Hay una persona que me parece a mí que es la que debería estar muy preocupada con esto y es nada más y nada menos que Rubén Jiménez Vichara, el zar de la electricidad en los gobiernos de Danilo Medina. Es como tú ver algo bien logrado, bien trabajado y ante el impacto positivo que te causa eso, te produce envidia y tú tienes entonces que buscarle la imperfección. Desde luego que la vas a encontrar porque se trata de un ser humano. Aunque voy a comenzar colocando patas arriba el reportaje que hizo Yulisa Céspedes, les advierto que voy a dejar lo más revelador, lo más contundente para el final. Así que tengan paciencia. ¿De qué habla este reportaje que ha hecho explotar la bella e inteligente Yulisa Céspedes? Bueno, es el relato de una investigación que está haciendo la oficina contra el fraude de la Unión Europea de una donación, una inversión que se hizo a través del Banco de Inversiones Europeos. Y fíjense que digo donación y también hablo de financiamiento e inversión porque esas palabras no están de más. Tengan un poco de paciencia para que sepan o descubran por dónde va este asunto. Pues bien, 9.3 millones de euros si usted calcula al 62 por 1, es decir, 62 pesos por cada euro, se va a percatar de que eso hace mucho dinero. Estamos hablando, señores, de unos 576 millones de pesos que a cualquier familia de clase media emprendedora le alegra la vida de esta generación, la siguiente, y le queda una bicoca para la que sigue. El destino de esos 9.3 millones de euros no está muy claro y eso es lo que quiere investigar o más bien precisar la oficina contra el fraude de la Unión Europea. Pero en esta noticia hay varias cosas sospechosas, contraproducentes y que no cuadran. Veamos y escuchemos. ¿Qué estaría entonces buscando la Oficina Europea de lucha contra el fraude? Mira, la OLAF está investigando el posible fraude en la ejecución de la subvención de la Unión Europea de algo más de 9 millones de euros. Esto se invertiría en el sector eléctrico dominicano. Lo cierto es que todo apunta a que en ese fraude estarían involucrados los parientes del presidente Danilo Medina. El programa Reporte Especial indica que la suma que rastrea la Unión Europea forma parte de un acuerdo de financiación con las autoridades dominicanas para un proyecto de reducción de pérdidas del sector eléctrico y que sería ejecutado por la hoy eliminada Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE. Lo primero, señores, es que la donación o el fondo para inversión se estaría desembolsando en el año 2016. Y a mí me gustaría saber específicamente si fue antes o después de las elecciones del año 2016 que fue la contienda de la polémica reelección de Danilo Medina. ¿La recuerdan? La del Quirinazo, la de la modificación constitucional. Ustedes saben que todo eso no se mueve de gratis en un congreso que esté situado en República Dominicana. Repito, el primer dato sospechoso en el reportaje que da a conocer Yulisa Céspedes en su programa en el Canal 37. Ese desembolso de 9.3 millones de euros, equivalentes a poco más, poco menos de 576 millones de pesos, se hizo en el año 2016. Quiero que me digan si fue antes o después de las elecciones. Porque si estamos hablando de un dinero que ahora no aparece o no se sabe exactamente en qué se invirtió y casualidad de la vida ese dinero se desembolsó en el año 2016, ya ustedes saben lo que yo estoy sugiriendo de manera no tan, digamos, oculta. Señores, a mí me da la bendita gana de creer que ese dinero se utilizó en las elecciones o más bien en la campaña presidencial o reeleccionista de Danilo Medina de ese año. Pero son suposiciones mías. Lo que pasa es que me pongo paranoico cuando veo como que tantas coincidencias así alegremente en el ambiente. Cuando en mi país en política yo sé perfectamente que nada es casual. Lo segundo, altamente sospechoso, es que ese dinero lo recibiría la Procuraduría General de la República. Sí, la misma Procuraduría de, bueno, hay que decir, y el dato es importante porque ahora tenemos que saber si fue antes o después. Porque en todo caso lo recibió la Procuraduría General de la República. Ahí estaban dos personas. Primero Francisco Domínguez Brito y luego el hoy también ex procurador Jan Alain Rodríguez. Y uno se dice, pero ven acá, ¿cómo es que un dinero que va destinado al sector eléctrico para actividades estrictamente vinculadas a la producción de energía tiene que recibirlo la Procuraduría General de la República? Eso a mí no me cuadra, porque si usted me está diciendo que se trata de un dinero que tiene que ver con un proyecto para remodelar o hacer algunas mejoras en el modelo penitenciario, pues perfectamente me hace sentido. Pero ¿cómo es que un dinero que tiene que ver con electricidad y que lo termina recibiendo la CDEE tiene que pasar por las manos de la Procuraduría? Eso a mí ni me cuadra y tampoco como que no me gusta, no me agrada en lo absoluto. Ahora, comenzamos con las imprecisiones en el reportaje de la bella e inteligente Yulisa Céspedes. Hay una parte que tiene que ver con, digamos, con cuando ella menciona el tema del desembolso del dinero. La voz en off utiliza la palabra donación, pero a mí la palabra donación tampoco me hace sentido cuando me están hablando de un banco de inversiones europeos. Si es un banco de inversiones, es una entidad entonces económica que se dedica estrictamente a facilitar dinero en modalidad préstamo para invertir en tal o cual actividad. Y entonces yo me pregunto, ¿fue acaso un error de redacción que se leyó mal o fue más bien un error con mala intención? Porque la palabra donación le da un impacto doble. Porque cuando se habla de donación estamos hablando, o lo que se recrea más bien en la mente del espectador, la audiencia, es decir, un dinero que lo dieron y también un dinero que lo dieron, esa gente lo robaron. Aquí, con el uso de la palabra donación en vez de inversión cuando se habla de financiamiento, o más bien donación en vez de financiamiento cuando se habla de inversión, pudiese tener la finalidad de manipular a la audiencia dentro de un cuadro ya que en sí no es para nada prístino, sino más bien todo lo contrario, oscuro. Cabe entonces repetir la pregunta, ¿fue un error de redacción o un error de mala intención? Ahora bien, en el reportaje se habla de que el blanco serían personas allegadas de Danilo Medina. Se sugiere que pudiesen ser familiares, pero ocurre que ya está preso Alexis Medina, y ocurre que Maxi Montilla ya está tratando de zafarse de un caso del cual se le ha acusado de un desfalco de más de 20 mil millones de pesos. Eso no lo digo yo, lo dice el Ministerio Público, pero también lo dice la propia CDEEE, o lo que queda de ella actualmente, lo digo por el famoso Consejo Unificado de las EDES y todo eso. Entonces, hay una persona que me parece a mí que es la que debería estar muy preocupada con esto, y es nada más y nada menos que Rubén Jiménez Vichara, el zar de la electricidad en los gobiernos de Danilo Medina. Yo no estoy acusándole de nada, que quede claro. Estoy diciendo aquí que dado esto que ha sido una bomba termonuclear, una bomba de hidrógeno lo que ha explotado, él es la siguiente persona en la fila. No me hablen a mí de familiares de Danilo Medina cuando ya el principal está en prisión, y cuando ya Máximo Montilla, que es su cuñado, porque es hermano de su esposa, está también lidiando con un caso complicado. El que sigue más arriba es sin duda Rubén Jiménez Vichara, a quien este reportaje debería comenzar a inquietarle. Señores, pero otra cosa que no podemos pasar por alto, es el medio por el cual se difunde este reportaje. Olvidémonos por un momento de que se trata del programa de Yulisa Céspedes, porque no es verdad que ese reportaje va a salir por ese medio sin el aval y el go de Manuel Estrella, poderoso empresario dominicano que en un punto determinado del pasado gobierno tuvo su problema, su encontronazo con Danilo Medina, aunque después supuestamente hicieron las paces. Yo no estoy diciendo que Manuel esté actualmente haciendo algo contra Danilo, no, no, no. Pero yo me pregunto, ¿ese reportaje en el principal medio informativo de Manuel Estrella? Un medio que él utiliza para infundir peso en la opinión pública. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que está pasando entre Manuel Estrella y Danilo Medina actualmente? O sea, la relación entre ambos ya no es tan armoniosa. O quizás pudiera pensar que no se trata en sí de Danilo Medina. Y tengo entonces que reformular la pregunta. ¿Qué está pasando entre Manuel Estrella y algún cercano colaborador de Danilo Medina? Que repito, no tengo por qué pensar en otro que no sea Rubén Jiménez Vichara, el zar de la electricidad en República Dominicana que ahora estaría recibiendo corrientazos con todo esto. Ahora, señores, ¿saben ustedes qué es lo más irónico de todo esto? ¿Ustedes saben hacia dónde estaba destinado ese dinero? Claro, ¿para qué supuestamente se tomó prestado ese dinero? Claro que tiene que ser prestado. Porque si ese dinero lo dio un banco de inversiones europeo, ¿qué es lo que hace un banco de inversiones? Presta dinero para proyectos para que se lo paguen a tasas blandas, no sé. Señores, ese dinero el Estado Dominicano lo tomó para financiar un programa de reducción o mayor eficiencia para evitar los fraudes eléctricos. Es decir, entiéndase que irónicamente, ese dinero se toma prestado para trabajar en la lucha contra el robo de electricidad, ya sea a nivel doméstico o empresarial, y el dinero que va destinado a eso, aparentemente, se lo robaron. Yo dije que iba a dejar lo mejor para el final. Y lo mejor para el final es una pregunta inquietantemente reveladora. Ese dinero se facilitó en el año 2016, antes o después de la campaña. Me gustaría saber el dato, pero me temo que ese desembolso se hizo antes de las elecciones. Y luego yo dije aquí que la persona que debería estar preocupada con todo esto es Rubén Jiménez Vichara. ¿Estuvo Rubén Jiménez Vichara involucrado en la campaña del año 2016? Por supuesto que sí. ¿Cuál fue el cargo que ocupó Rubén Jiménez Vichara dentro de la campaña? Director operativo. Ahí se los dejo de tarea. Vámonos con los clasificados de Impolíticamente Correcto. Mírenlo ahí, esa Honda CR-V de oportunidad. Año 2019 es la versión full. Asientos en leather, sensores, tienes un roof, asientos eléctricos, por cierto, no se me puede quedar eso. Y el baúl es totalmente electrónico, se abre a distancia, etc. Y está a un precio de unos $35,500 dólares. Puedes testear en el mercado y comprobar por ti mismo que es un muy buen número. Escríbenos al 829-396-8652. Repito, 829-396-8652. Nos escribes por ahí para ver el vehículo y si estás interesado en aprovechar esta oportunidad Honda CR-V año 2019. Tú también puedes hacernos llegar tu clasificado al teléfono o al WhatsApp 849-638-8652. Pero para entrar en contacto directo con el vehículo, 829-396-8652. Energía eléctrica para toda la vida con una sola inversión. Energía ininterrumpida gracias al sol. Llamando ahora mismo a los expertos en los paneles fotovoltaicos y celdas también, ¿no? Ser solar únicos en República Dominicana con un experticio que te permite disfrutar del sol y su energía totalmente unstoppable. Unstoppable, como dirían en inglés. Ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Y muy pronto abrirán sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Conoce un nuevo modelo de negocio, uno que le ha traído mucha libertad financiera a miles de personas, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. De la mano de Julio Lama y un servidor a Neody Santos en sus oficinas de República Dominicana de Total Life Change o Total Life Change. Vamos, escríbenos al 849-638-8652 para que apartes tu cita presencial con Julio Lama y un servidor en sus oficinas y conoce un nuevo modelo de negocio que te puede cambiar la vida para bien. Ángeli Moreno es una joven comunicadora inteligente y bella, está en Telesistema y también está, obviamente, como todo comunicador hoy día, en la época de la hiperconectividad, en las redes sociales. Y vi una foto que colgó ella, muy bella, en traje de baño y me fijé en los comentarios. Y los comentarios que hizo la gente, pues es, digamos, la base de este comentario que estoy haciendo yo ahora sobre ese tema. Veo, leo y me percato que hay mucha gente dándole importancia en términos morbosos, nocivos, tóxicos al tema de lo que se conoce como ronchitas en buen dominicano. No sabría decirle de otra forma, quizás espinillas, que están, o que son visibles en uno de sus glúteos. Miren la foto ahí, la foto en pantalla ahora mismo donde Ángeli Moreno exhibe una anatomía bien trabajada, me parece. Digamos que se ve al vuelo que ella hace ejercicios, que bueno, que cuida su cuerpo. A mí me agradan las mujeres que cuidan su cuerpo y que no se lo dejan a los achaques del tiempo. Un servidor también es amante del fitness. Junto a la lectura son mis dos grandes pasiones. He hecho, si Dios quiere, cuando termine de grabar todo esto, voy al gimnasio. Luego descanso. Cuando despierto, leo unas cuantas horas y vuelvo al estudio una vez más a mi rutina del día a día. Pudiese parecer canzón, pero no. A mí me encanta porque son todas las cosas que me gustan hacer. Leer, hacer ejercicio y grabar contenidos que son luego sometidos al escrutinio de ustedes. Les guste o no, yo no elimino comentario negativo. Amén. Me fijo entonces que la gente comienza a criticar las ronchitas en uno de los glúteos, el izquierdo, derecho. ¿Qué sé yo? De Angeli Moreno me digo, Dios mío, pero qué desubique. Dios mío, pero cuánta necedad. Pero cuánto morbo espurio. Número uno, porque es visible que es una muchacha que tiene un muy buen cuerpo. Entonces, tú agarrar y fijarte en una bendita roncha, es como tú ver algo bien logrado, bien trabajado, y ante el impacto positivo que te causa eso, te produce envidia y tú tienes entonces que buscarle la imperfección. Desde luego que la vas a encontrar porque se trata de un ser humano. No es perfecto. Y si tú acostumbras a ir tras cada imperfección, tengo para decirte, para revelarte, que no vas a aprender absolutamente nada en la vida, porque todos somos imperfectos y todos somos tendentes primero a errar que a acertar. Eso es lo humano, porque el error, lejos de ser algo, digamos, que se debe eludir, esto de lo contrario. Porque no existe mejor maestro que el error, ni mejor alumno que aquel que está dispuesto a aprender de él. Entonces, la gente morbosa buscando una mácula, buscando una imperfección, la encontraron ronchitas en el glúteo, en uno de ellos. Y con eso hicieron un escándalo. Hicieron un escándalo con eso. Nada que ver con la trintura, la espalda, el pelo, el color de los ojos, no sé qué más para no irnos más allá. O sea, no, las ronchitas también son unos hipócritas. Porque me van a decir ustedes a mí que si tienen la oportunidad de tener intimidad con esa joven de un cuerpo tan descomunal, tan despampanante, le van a dar para atrás porque tiene ronchitas en el glúteo. Hipócritas. Pero además, esas ronchitas forman parte no tanto de lo que dije imperfección, forman parte de la belleza femenina. Porque esas ronchitas están en la carne de esa persona. Y eso es algo muy humano. Lo contrario es algo irreal y, digamos, perfectamente aburrido. Una piel totalmente lisa, que tú pases la mano por ahí y de repente sientas como que no hay carne. Es más, yo voy más lejos. Esas benditas ronchitas que a muchos con ganas de J la P les parecieron algo, digamos, digno de vergüenza en su cabeza, en la de ellos. Esas ronchitas, a mí en lo particular, en ese cuerpo, también me parecen parte de su sensualidad. Y en la parte final de este episodio de Impolíticamente Correcto, vamos a ver la encuesta en la calle que nos trajo el equipo de Dominica News Network. Se fueron a las calles a preguntarle a la gente si votarían por Margarita Cedeño y vamos a ver cuál fue la reacción del público. ¿Votarían por Margarita o Presidenta? No, nunca. ¿Votarían por Margarita o Presidenta? No, yo soy cristiano, pero no quiero decirle yo no voy tampoco. Amén. ¿Votarían por Margarita como Presidenta? No, que sí. ¿Por qué? Porque ella se lo merece. Gracias. ¿Votarían por Margarita para Presidenta? Bueno, eso habrá que analizar. ¿Votarían por Margarita como Presidenta? No, Margarita. ¿Votarían por Margarita para la Presidencia? No, no. Gracias. ¿Votarían por Margarita para la Presidencia? ¿Eh? ¿Votarían por Margarita para la Presidencia? No. Gracias. ¿Votarían por Margarita para la Presidencia? No. ¿Eh? No. Gracias. ¿Votarían por Margarita para la Presidencia? No. ¿Y usted? Sí. Gracias. ¿Votarían por Margarita Cedeño como Presidenta? Sí. Gracias. ¿Votarían por Margarita Cedeño? ¿Por qué? ¿Por Margarita? Por algo. ¿Votarían por Margarita para la Presidencia? No. ¿Por qué? Por Margarita Cedeño. ¿Sí? Sí, me gustaría por ella. Gracias. ¿Votarías por Margarita para la presidencia? Voto el nombre. ¿Votarías por Margarita Cedeño como presidenta? ¿Votarías por Margarita Cedeño? Sí. Gracias. ¿Votarías por Margarita Cedeño para la presidencia? Sí. ¿Por qué? ¿Votarías por Margarita para la presidencia? ¿Votarías por Margarita para la presidencia? ¿Qué? ¿Votarías por Margarita para la presidencia? ¿Votarías por Margarita para la presidencia? Gracias. ¿Votaría por Margarita Cedeño para la presidencia? No. ¿Por qué? Por favor, por el historial. Esta mujer le mandó quizá en el ideal a la sociedad. Gracias. Gracias.